Vamos a hablar de algo mucho más grave, algo que nos afecta a todos, algo que nos afecta en lo individual y también en lo común como sociedad. Vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de mundo rural, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de civilización y vamos a hablar de algo que está poniendo en riesgo todo lo anterior. Vamos a hablar de animalismo. En realidad, al fin y al cabo, el animalismo es un movimiento que se opone al uso de animales por el ser humano, a todo tipo de uso de animales, por ejemplo, en gastronomía, por ejemplo, en investigación médica, por ejemplo, en vestimenta. Y ahora diréis, ¿qué hace un tipo de la Fundación Toro de Lidia hablándonos aquí de animalismo? Bueno, no hemos tenido más remedio. ¿Por qué? Porque la tauromaquia, que es a la que nosotros representamos en una primera instancia, es la gran presa, es el símbolo paradigmático del ataque de los animalistas. Porque ellos quieren terminar con nosotros, pero van a entender ahora que no solo quieren terminar con nosotros. ¿Esto es instantáneo? ¿Es espontáneo? ¿Sucede porque sí? ¿O quién está detrás? Vamos a verlo. Compassion Overkilling. Un millón de dólares de presupuesto. Se dedican medio millón al año a acosar granjas y mataderos por todo el mundo. Bueno, esta es la gran, ¿no? Esta la conocéis todos. People for the Ethical Treatment of Animals, PETA. PETA es una de las entidades más icónicas. Lanzan campañas por todo el mundo. Todo el mundo prácticamente las conoce. Tiene 56 millones de dólares, 288 empleados. Una sede en Manhattan enorme. Y, en realidad, en estos mapas que estamos enseñando, en este gráfico, viene el nombre, vienen algunos datos y viene dónde están sus sedes. Y ahí en la esquina viene cómo se financian. Es decir, habéis visto que han pasado por ahí los nombres de algunas de las empresas que quizás os hayan sorprendido algunos que financian este tipo de entidades dedicadas a imponer la agenda animalista. Yo creo que impresiona la potencia de esta industria y estaréis de acuerdo conmigo en que no deberíamos de seguir llamando a este movimiento, movimiento animalista. Yo creo que hay razones suficientes para llamarle industria animalista. Una industria engrasada para terminar absolutamente con todo. Está muy bien que los animalistas me llamen asesino y que me llamen inmoral. A mí me parece muy bien. Me parece muy bien. Yo respeto la libertad de expresión. Pero hay que venir aquí a decírmelo. Me lo tienen que venir ahí. En vez de decirlo desde Malasaña o desde Lavapiés o desde el barrio de la Florida Noviedo, que vengan un día conmigo a las morras. Esto se llama las morras. Que vengan un día conmigo a las morras. Que estén ocho horas corriendo detrás de las cabras conmigo y que me digan, coño, pues, sigues siendo un asesino porque quieres a las cabras para matarlas. Cuando yo me juego la vida subiendo por aquí. Por aquí se sube. Esto se anda todo. Con cuidado. Pero se anda. Esto se anda todo. Yo tengo un historial así de gordo de radiografías, de trompazos que me doy. Y todos los días, todos los días, aunque esté nevado, ahí se baja con una nevada de metro. Todos los días. Y que luego a mí me llamen asesino y me llamen inmoral. No, señor mío. Para que luego ellos tengan, a lo mejor, un mastín del Pirineo de 50 o 60 kilos, un perraco así de grande que parece un poni metido en un piso. Hombre, por favor. O un border collie, que los provinos necesitan correr 10 horas al día y están en el piso dando vueltas en redondo alrededor de la mesa del salón. No, por favor, no, hombre, no. No, eso no vale. Eso es querer a los animales. Pues no. Querer a los animales es jugarte la vida por ellos, como hago yo. Querer a los animales es pensar en animales. El animalismo no es más que una utopía destructora. Una utopía destructora de nuestra civilización. Una utopía destructora de nuestra sociedad. Tras ella queda la nada. Una sociedad uniforme. Sin expresiones culturales propias y poderosas. Sin diversidad de gentes que hacen cosas diferentes en lugares distintos. Una sociedad gris, homogénea, urbana, consumidora y fácilmente manejable. Que el movimiento animalista en realidad no es un movimiento. Es una industria animalista. Hay que llamarla por su nombre. Que está perfectamente engrasada económicamente. Que intenta imponer una nueva moral pública. Y que además que esa nueva moral es incompatible con nuestra cultura. Lo segundo que me gustaría decir. Esto que ocurría si se impusiese el animalismo. Lo van a pagar primero los más débiles. Como NEL. Como los pequeños ganaderos. No va a ser la gran industria alimentaria. No. Los primeros en pagar. Van a ser los ganaderos de pequeñas explotaciones extensivas. Las menos rentables. Esos que solos o agrupados en cooperativas. Se las veían y deseaban para ir tirando. Y que muchos de ellos ya han caído o están empezando a caer. En tercer lugar. Me gustaría decir que detrás de los más débiles va todo un tejido social. El de los pueblos de la España rural. Que poco a poco está desapareciendo. Por falta de actividad y de relevo generacional. Que si algún partido político considera abrazar el ideario impulsado por la industria animalista. Lo que es absolutamente legítimo. Que no tenga la desfachadez de hablar de la España vaciada. O una cosa o la otra. Que elija las dos a la vez. Son imposibles. Son incompatibles. Porque el animalismo es un ataque directo y frontal a la España rural. Cada propuesta animalista. Cada guiño en campaña al animalismo. Es una bala al corazón de la España vaciada. Así de claro. Así de cierto.